El Salón de Actos de Caja Círculo fue el escenario de una nueva edición del Tech Day 60, que organiza el 12 Estrategia Digital, la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquejar y la Fundación Caja Círculo, con la colaboración de la Universidad Isabel Primera, el Plan Estratégico de Burgos y Burgos Alimenta. En esta ocasión el tema elegido fue la innovación con mayúsculas, el ingenio español está más vivo que nunca. El evento, como es habitual, fue presentado por Juan Carlos Salvador, que hizo de maestro de ceremonias para dar paso a los dos principales protagonistas del acto, Andrés Hernando, presidente de Hipervalic y miembro del Consejo Científico Asesor de la Universidad Isabel Primera. El Tech Day venimos a hablar de innovación y yo voy a explicar cómo hemos hecho nosotros la innovación y en qué basamos la innovación, que básicamente está basada en las personas. Lo primero hay que captar personas con talento, que es un proceso difícil, después hay que motivarlas y después hay que liderarlas y de eso es de lo que voy a hablar. La exposición principal del Tech Day ocurrió a cargo de Daniel Pardo, burgalesco fundador de la empresa Farnsense, una startup de tecnologías y telecomunicaciones. Hoy vamos a hablar un poco de innovación, vamos a contar un poco nuestra experiencia. Nosotros desde Farnsense, desde un ámbito local, estamos compitiendo a nivel global con redes de sensores que se aplica con un producto propio, patentado, y contar un poco nuestra historia para que sí sirva de inspiración a más gente que se pueda animar a este tipo de iniciativas. Mientras que el joven ingeniero burgalés contó al público asistente cómo ha sido el recorrido desde su estancia en la universidad a la creación de su propia empresa o a las dificultades y apoyos recibidos en un recorrido de poco más de 10 años, Andrés Hernando, además de hacer una breve referencia a la historia de Hypervalic, se centró en describir la importancia de las personas, el talento y el compromiso para alcanzar la excelencia en materia de innovación. Una necesidad vital para una empresa es captar talento y esto es a lo que yo me dedico fundamentalmente. Se necesitan personas comprometidas, eso creo que lo entendéis todos. Y de eso es de lo que yo hablo, de retar a la gente para conseguir el compromiso, para seguir haciendo cosas, para mejorar, para ser más competitivos, para ser mejores. El Tech Day 60 es una iniciativa que sirve para dar a conocer el trabajo, la comercialización, la investigación y la innovación del sector empresarial burgalés. Muy, muy interesante, me parece una forma de dar a conocer distintas tecnologías, distintas formas de ver el mundo. Para los que estamos en el mundo de la tecnología es una herramienta muy interesante. Me parece una iniciativa muy interesante, la cual no conocía, yo soy burgalés, pero estoy viviendo en el País Vasco. No lo conocía y la verdad es que me ha sorprendido gratamente la acogida que tiene y la potencia que tiene. Me parece muy interesante que se promocione este tipo de iniciativas con base tecnológica, empresarial, que se dé un altavoz a las cosas tan interesantes que se están haciendo aquí o que se pueden hacer también aquí.